Mi casa la odia, en que vengo a saludarte Sentimos todos con gusto y placer a felicitarte hoy Del día en que naciste, nacieron todas las flores Y un gran bautista cantaron los señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no es Dios Levantate desde mañana, mira que ya amaneció ¡Majari! ¡Saludimos a hijos que te viera! Esperamos que sean ustedes muchos años más Que son sus mejores deseos, sacanemos a sus familiares y amistades esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!